Hola amigos, gracias por venir a mi canal Faraway, hoy voy a hacer un unboxing de la pistola R160 HVLP de la compañía Ani, esta es una pistola chica, vamos a hacer el unboxing para ver que es el contenido, y aquí está lo primero que va a venir, viene siendo lo que es el manual, para que sepas como funciona la pistola y como se desarma, aquí está el manual, y luego luego viene la pistola, aquí está, bien hermosa la pistola, bien padre, este es de punta 1.2, buquilla 1.2, pero es como les digo, esta es una pistola chica, vamos a ver que más viene, te viene la copa, y unas brochas para que limpies la pistola, unos cepillitos, su herramienta para desarmarla, y otro cepillito, es todo lo que te viene, aquí está, ya no hay nada, ok, vamos a ver la pistola un poco más cerca, vamos a ver la pistola un poco más de cerca, aquí está, como les digo, esta buquilla es de 1.0, déjame abrir aquí para que, para que vean, aquí está 1.0, el acabado de la pistola es fenomenal, es perfecto, bien liso, bien perfecto, te quedan en la mano bien, pero bien, 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 ok, aquí tiene el aire, para ajustar el aire, muchas de las pistolas las tienen acá abajo, pero esta la tiene arriba en la razón de que, aquí va un, un, un regulador de aire, que, si lo tengo, lo voy a ocupar ahorita que, que vaya a pintar, y aquí se, se maneja lo que es el, el abanico, ok, vamos a, estas pistolas vienen de Italia, están hechas en Italia, vamos a ponerla, toda, toda junta, para que, la vean, ok, aquí está, perfectamente bien, vamos a ponerle, lo que es la pintura, vamos a ver como, pinta esta pistola, y vamos a pintar unos rines, ok, vamos a, mezclar lo que es la pintura, y, empezar a pintar, estos van a ser los rines que se van a estar pintando, van a ir negros, son de un 2010 Hyundai Genesis, ahora, si no han visto como preparo los rines para pintar, tengo varios videos enseñando eso, no voy a mostrar eso en este video, pero voy a estar, más enfocado, en la pistola, como funciona esta pistola, ahora, esto, es un regulador, que viene con la pistola, este te marca también, que tan, caliente, está entrando el aire, y que tantos, a, PSI, se está saliendo, en la punta, eso, es muy bueno, este tipo de regulador, así nada más, conecta la manguera, y ya está listo, ok, vamos a ver que también funciona esta, esta pistola, vamos a aplicarle un poco de, ah, sellador, empezar a pintar. Gracias. La pistola esta esta funcionando fenomenal Las gotas que avienta de pintura O del sellador Están bien bien finitos Que me deja el acabado perfecto Perfecto Vamos a tratar Vamos a ver como lo hace con la pintura Con la pintura negra Si es que funciona así Bien Esta pistola va a estar excelente para Cosas pequeñas También tenía lo que es el abanico Lo tenía completamente abierto El gatillo completamente abierto Quiero ver Quiero ver que funcione Perfectamente con todo abierto Una pistola debe de funcionar Con todo abierto Para que Sea una buena pistola La presión la tenía 25 a 25 PSI Vamos a dejarlo así Para la pintura Vamos a ver que también Lo aplica Con 25 PSI Ok Déjame dejar que se seque un poco Y vengo para atrás Para poder Empezar a aplicarle Lo que es la pintura negra Vamos a dejarlo así Vamos a ver que ¡Suscríbete! 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 Ahí quedó las tres pasadas de pintura La pistola aplicó la pintura perfectamente bien Excepcional Todo quedó perfecto Ahí como pueden ver Vamos a ver que también funciona con el transparente El transparente va a ser de Grand 7 Es un transparente medio grueso Espeso Vamos a ver como lo aplica Déjame mezclar lo que es el transparente Y aplicarlo Ahí está el barniz que voy a estar utilizando Es de Grand 7 Este barniz es un poco Está muy grueso Vamos a ver como funciona con esa pistolita Vamos a ver si la pistolita puede con este barniz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la primer pasada de barniz La pistola está funcionando Perfectamente con el barniz No tiene ningún Ningún mal Todo está Terminando perfectamente bien Como les digo esta es la primer pasada Me faltan dos pasadas más Voy a esperar para aplicarle las dos pasadas Y luego regreso para atrás Ya cuando estén las Las tres pasadas Para enseñarles El trabajo que dejó esa pistola Y ahí quedó amigos Después de las tres pasadas de barniz Quedó Excelente Perfecto Ahora si ya saben que esta pistolita La R-160 Funciona para todo Aplique lo que es el sellador Aplique lo que es la pintura Y aplique lo que es el barniz Con la misma pistola Tiene buquilla de 1.2 Y así es como quedó Perfectamente bien Ok Amigos gracias Esto va a ser todo por este video Toda la información de la pistola De la pintura De Todo lo que utilice Lo voy a dejar en la descripción de abajo Para que lo vean Para que Sepan donde conseguir Todos estos materiales Ok Amigos gracias Como siempre Suscríbanse Compartan el video Presionen like Y nos vemos este fin de semana El coche este Lo que es el Hyundai Genesis Se va a pintar negro Completamente Si quieren saber Como Tienen un resultado Perfecto De una pintura negra Sigan el video Sigan Sigan mi canal Ok Les voy a mostrar Exactamente Como se Hace un trabajo De pintura negra A muchos que No les gusta Pintar esta pintura Porque Se nota cualquier detallito Pero les voy a enseñar Como se hace Ok amigos Gracias Nos vemos este fin de semana Como siempre Que Dios los bendiga